Bueno, vamos a cerrar nuestro bloque, nuestro gran bloque, con una invitada, digo yo, de lujo. Y para mí es un placer poder entrevistarla. Aparte de voleibolista, es estudiante en la universidad y conductora de UCIL Noticias, ¿no? Estudiante de la Facultad de Comunicaciones. Y ella tuvo la oportunidad de representar nuestros colores patrios en la Copa Panamericana de Volei Sub-20, disputada en la Ciudad de México. Con nosotros está la gran Ashley Gallegos. Bienvenida, Ashley. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Hola a todos. Estoy en verdad muy entusiasmada de poder compartirles todas las experiencias que viví en México y hablar un poquito más de Volei, que siempre me gusta. Por supuesto que sí. Me imagino que te guste el Volei, ¿no? Porque nos has representado y de qué forma en el extranjero. Cuéntame, ¿cómo tomaste el tema de tu convocatoria? ¿Tú esperabas ser parte de este torneo? Bueno, yo me imagino que cuando uno trabaja bien siempre está, pues, esperando que lo llamen, ¿no? Pero para ti fue algo nuevo, fue algo novedoso, te lo esperabas. A ver, cuéntame un poquito más. Sí, de hecho yo venía trabajando solo con el club. Les comento que había pertenecido a una preselección el año pasado preparándose para el Mundial Sub-19. Lamentablemente no pude viajar con el equipo, no quedé como cae en el team final. Pero este año tenía cierta expectativa en la convocatoria, aunque realmente de mi lado un poco negativo no quería estar segura del todo. Lo recibí con muchas responsabilidades, eso sí, porque ya era otra oportunidad que se me daba. Yo quería estar esta vez y con trabajo creo que se pudo lograr y lo demostramos en el campeonato. Qué bueno, qué bueno. Claro, como te digo, ¿no? Si tú estabas trabajando bien, obviamente te tenías que esperar pues la convocatoria, ¿no? Y cuéntame, físicamente, ¿cómo te sentías? Tú, o sea, dentro de lo físico, ¿no? ¿Llegaste bien? ¿Llegaste ya preparada físicamente al campeonato? Realmente, de un principio no. El ritmo de selección es un ritmo muy demandante. De hecho, combinarlo o manejarlo con los estudios, la organización, es algo muy complicado. Entonces, era, como les comento, una responsabilidad que tomé. Físicamente, un ritmo de club no es lo mismo que estar en selección, es mucho más demandante. Entonces, de preparación física, entrenamientos, seis veces por semana, cinco veces por semana, me costó un poquito, pero era necesario, sobre todo, para representar a un país en un torneo internacional. Claro, me salgo un poquito el guión. ¿Cómo te llevas con el tema de la comida, con las dietas? Porque yo me imagino que, bueno, a veces les dan unas dietas especiales a los deportistas calificados, sin embargo, pues, acá en el Perú, no, uno, es imposible no pecar, no irse un poquito del plan. Con la comida tan rica que tenemos, pero sí. Ahora, ya que has tocado el tema, quiero comentarles que tuve la oportunidad, como mencionas, el Panamericano fue en México, en Jalapa, Veracruz. Y realmente es una organización, fue una organización muy buena. Las credenciales, el trato en el hotel, las personas, los mexicanos fueron muy amables con todas nosotras, no solo con el Team Perú, sino también con las demás delegaciones. Y en el Coliseo, que era una especie de virena, pero más chiquita, había un comedor que era bufete. Entonces nos servía la comida y al principio estábamos emocionadas, como de, sí, tacos, tortillas, pero realmente nos encontramos que había puré, como que poquito a la plancha, por ahí chipotle, que fue lo que más me gustó. Yo sí me quedé un poquito de ganas de probar comida de México, México, pero aún así se agradece no poder estar en este ritmo de dieta que es necesario, la verdad, es necesario para un deportista de alto rendimiento. Claro que sí, pero bueno, qué falta de confianza, nos hubieses traído a nosotros, a tus compañeros, o sin noticias, toda la comida, si no la podías comer era para nosotros, por favor. Y bueno, cuéntame, ¿contra qué equipo llegaste a jugar, cambiando obviamente de tema? ¿Contra qué equipo tuviste minutos, no llegaste a jugar? ¿Y cómo fue tu experiencia? Porque como tú dices, es diferente jugar contra clubes que contra selecciones, ¿no? Sí, tienes toda la razón. En nuestra serie está Perú, Nicaragua, Surinam y México, el anfitrión, porque jugamos en Veracruz. Tuve la oportunidad de jugar por primera vez con selección, entrar contra Surinam en el segundo set, el profe Marcelo, que es nuestro entrenador, me puso de titular, jugué el primer partido contra Surinam, luego nos tocó volver a jugar contra ellos para pelear por el quinto y sexto lugar para pasar a esa fase, que ese partido también lo jugué, porque Elizabeth, que es una compañera de misma posición, sufrió una lesión y competimos al último contra Costa Rica por, como te comentaba, el quinto y el sexto lugar y ahí sí lo pude jugar el partido completo, que fue algo que yo, la verdad, esperaba, fue una gran oportunidad y me emocionó escuchar que me presentaran, de hecho, se los comento porque siempre en el volei te presentan una por una, van entrando a la cancha y jugar con coliseo lleno contra México, no lleno, pero con bastante gente porque eran caza, fue muy emocionante y todas las chicas creo que lo disfrutamos bastante. Mencionar, pues, obviamente que mencionen tu nombre, estar siendo vacionada con toda la gente presente y tú con la adrenalina y la emoción del momento, yo me imagino que habrá sido espectacular, ¿no? Y, bueno, ¿qué sientes haber aprendido de esta experiencia tan maravillosa como lo es nada más y nada menos que un panamericano, no un torneo panamericano? Quiero aprovechar la oportunidad, ya que me toca la pregunta de mencionar dos lados, tanto lo deportivo como la responsabilidad que muchas veces tienen los espectadores, sobre todo en el volei hacia nosotras las jugadoras. En lo deportivo, el panamericano definitivamente para mí fue la oportunidad de demostrarme que siempre puedo lograr algo más. Yo llevaba un tiempo de jugar en el club muchos años, en el volei, de entrenar, de sacarme la mugre como muchas otras jugadoras y la selección fue la oportunidad de decir, sí, puedo lograr esto y lo hice y con entrenamiento, como mencionabas, con esfuerzo, mientras haces las cosas bien, algo bueno, vas a lograr. Pero también quiero tocar el tema de la responsabilidad o los comentarios que muchas veces recibimos como jugadoras. En Facebook o en redes sociales a veces se critica el volei en los años de oro que tuvimos y ahora creo que es muy importante reconocer que la formación de cada jugadora es diferente y se debería aceptar y incluso ponernos orgullosos de eso, de la evolución y el esfuerzo que tiene cada jugadora independientemente de los logros que podamos tener. Ahora, si bien yo soy sub-21, es muy importante mencionar que la sub-17 quedó sexta en un mundial, la sub-19 ha quedado tercera en un sudamericano, ya clasificada en mundial, entonces todo desarrollo toma años al menos en el deporte y es algo que me gustaría destacar. Obvio, ¿no? Y aparte los apoyos de repente no son los mismos, obviamente sin falta de respeto a nadie, ¿no? Los apoyos que estaban en esa época de repente son distintos a los de ahora y uno de afuera no sabe lo que se veía adentro, lo que yo estuve en el día a día, entonces obviamente es muchísimo más complicado. Y cuéntame, Ashley, ¿cuáles son los próximos torneos en los que vas a participar? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque yo estoy seguro que vas a participar, que desde ahora en adelante tú vas a ser convocada a todos los torneos y nos vas a representar de gran manera. Ojalá, ojalá. Nadie tiene su cupo seguro, en verdad, es una competencia constante. Yo ahorita no te puedo decir, voy a ir a este torneo, obviamente me esforzaré, pero ya es decisión siempre del cuerpo técnico. Ahora, lo más cercano que está es el sudamericano en Chile, del 25 al 29. Es un sudamericano clasificatorio al mundial de la categoría que es el otro año en Indonesia, si no me equivoco, hace poco la han anunciado. A ese sudamericano van 14 jugadoras, pero van a subir 4 de una categoría menor, que es la sub-19, entonces las 12 que hemos viajado al panamericano no estamos seguras. Yo voy a retomar los entrenamientos ahora el fin de semana, junto con la otra semana, porque queda solamente una semana de preparación y voy a luchar por un cupo para ir. Pero aún no es nada seguro, aunque yo lo voy a dar todo. No, obvio, escúchame, tú tienes que estar segura que vas a participar y vas a ser parte de este torneo, por favor. La seguridad es la clave del éxito, mi estimada. Y ya por último, ya para cerrar, para no quitarte más tiempo, porque me imagino que quieres ir a descansar y a comer a tu casa. ¿Cuáles consideras que son los puntos fuertes del equipo peruano, de nuestra selección de volei, Sub-23? ¿Y qué crees que falta mejorar? Porque justo hablábamos, ¿no?, de repente de los manejos o de cualquier tipo de apoyo, de cualquier cosita. ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes del equipo, tanto dentro de lo deportivo como del tema de responsabilidad? Y obviamente, ¿en qué falta mejorar? ¿En infraestructura, de repente, en un tema de responsabilidad? A ver, cuéntame un poquito más. Bueno, de hecho, ahora, hace muy poquito, el día martes que llegamos, el Congreso, la congresista Diana González nos invitó a las categorías formativas, Sub-17, 19 y 21, a un pequeño reconocimiento en el Congreso. Nos pudieron dar, no quiero decirlo primicias, pero cierta información, que íbamos a recibir mucho más apoyo del IPD y de la Federación, porque todas somos jugadoras jóvenes. Entonces, necesitamos ese apoyo por colegio, por universidad, por distintas cosas o estudios que se dediquen las jugadoras. Respecto a los puntos fuertes que mencionabas, creo que en el Panamericano se vio que no somos el equipo más alto del continente, pero hay muchas jugadoras habilidosas que tienen buen saque y ahora algo que sí podríamos mejorar es mucho el ánimo. Creo que al ser un equipo nuevo, porque solo llevamos entrenando dos meses de preparación para el Panamericano, necesitamos empezar a agarrar un poco más de confianza, salir del error rápidamente para obtener triunfos, así como algunos que pudimos obtener en la fase de grupos y por el quinto lugar en el Panamericano. Pero estamos igual agradecidas por el apoyo que estamos sintiendo de los hinchas que aún nos ven y de la Federación. Perfecto, Ashley. Bueno, escúchame, quiero agradecerte de verdad por darme la oportunidad de entrevistarte. Muchas gracias por esta interesante entrevista. Y bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir de nuestro bloque deportivo del día de hoy. Muchísimas gracias, Ashley. Te agradezco. Gracias.